Para el niño y las niñas, para la patria que vamos a consolidar. Y si algo consolidó, ¿tú tienes micrófono? Sí, sí tienes. Si algo consolidó el comandante Chávez fue la lectura, la cultura. ¿Cuántas veces no lo escuchamos repetirnos hasta la saciedad aquella frase de Martí? Un pueblo culto es un pueblo libre. La misión Robinson, de las primeras misiones, que el pueblo aprendiera a leer, a escribir funcionalmente. Bueno, hay tantas cosas que hizo el comandante Chávez, como por ejemplo aquella edición de un millón de ejemplares del Quijote, entre tantas otras. Vamos, Los Miserables también. ¿Cuántas veces no nos habló de Jan Bayan en Los Miserables? Vamos a pasar al stand de Brasil. Vamos por aquí, niños, niñas, con el embajador Rui Pereira, nuevo embajador de Brasil en Venezuela. Bienvenido. Y vamos a darle el micrófono para que el embajador sea el propio guía de su stand. Pues, adelante, embajador. Muchas gracias. Bueno, primero, bienvenido, señor vicepresidente, señor ministro, señora presidenta de la feria, señor ministro, a todos los amigos y amigas de Venezuela que acá están. Brasil se ha esforzado mucho para construir ese stand y presentarlo acá. Vamos a tener la oportunidad de recibirles a ustedes y un poco enseñarles lo que hemos traído para esta feria. Hemos traído prácticamente una tonelada de libros. Hemos traído, la mayor parte de los libros son de editoras públicas, porque el tema de la feria este año es la edición pública, sus problemas y perspectivas. Y hemos traído algunos temas, señor vicepresidente, que creemos merece y merecerá seguramente la atención, tanto del gobierno de Venezuela, cuanto del gobierno de Brasil. Y vamos a trabajar juntos. Esta es la invitación de la presidenta Dilma Rousseff, que yo transmito a usted y le pido que transmita al presidente Maduro.